sean bienvenidos mi gente a este canal a donde te traigo toda la información sobre este caso y curiosidades que hay en este caso ya que este caso se volvió un misterio si eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita para que te enterado cada vez que suba una noticia y dale un like a este vídeo y no te olvides de comentar ya que tu opinión es importante para este canal vamos a entrar a detalle con un dato que da mucha curiosidad y es sobre algo que puso esmeralda que publicó en su tiktok antes de morir hace tiempo que ella publicó esto en tiktok y esto da mucha curiosidad esmeralda antes de que pase todo viera publicado unos meses antes viera publicado un vídeo en la plataforma de tiktok a donde ella dice yo creo que para recibir flores el 14 de febrero me tocará morirme el 13 esto es un dato muy curioso mi gente ya que esto fue una publicación que ella puso antes de morir y así mismo sucedió mi gente ella dice que para ella recibir flores el 14 de febrero prefiere morirse un 13 y así mismo fue que ocurrió mi gente la joven murió un 13 de febrero ahora vamos a hablar sobre el padre de esmeralda algo que no me convence sobre esta historia que se han inventado nada de esto me convence porque yo sé que hay algo atrás que están ocultando la verdad sobre este caso ellos el cosas que los padres no revelan que ellos saben qué pasó hay algo que yo voy a decir sobre el profesor pero no es que yo lo estoy defendiendo sino es que hay algo que no cuadra lo que el profesor hizo es algo que está mal porque como un profesor va a tener relación con su alumna y esta joven lo que tenía 16 años él debió de pensar en su familia debió de pensar como una persona mayor ya adulta debió de pensar en la consecuencia que le podía traer el estando con esa joven hay algo que no me convence mucho sobre la madre ya cuando ella habla sobre este caso cuando esmeralda llegó a su casa ella le dijo hija que tú tienes esmeralda le respondió supuestamente ella dijo que ella no tiene nada que ella está bien pero en la entrevista dijo que esmeralda no le hubiera dicho nada pero ella se dice algo y se contradice porque si ella dice en una entrevista primero que esmeralda cuando llegó a la casa ella le preguntó que tenía y esmeralda le dio que estaba bien porque dice en la entrevista que ella que esmeralda prefirió llamar a una amiga que ella no sabía de nada hay algo que nos cuadra en esta versión que da la madre yo quiero algo que me expliquen ustedes creen que los padres de esmeralda no sabían que ella tenía una relación con el profesor que ellos no sabían que el padre de esmeralda no sabía hay algo que no cuadra en esta historia y es que el profesor tenía confianza si el profesor se la hubiera llevado para una playa a ella es porque tenía confianza con la familia porque dama piensa ella es una persona mayor él no va a salir para la playa con una joven llega tarde de la noche sin permiso de los padres los padres sabían los padres sabían estos dos tenían una relación de varios tiempos ya llevaba tiempo la relación de ellos lo que pasa es que hay algo que no quiere que se sepa sobre este caso de esmeralda enconden algo es tan tal que no han presentado al primo de esmeralda no han presentado a las amigas de esmeralda lo que estaban con ellos para mi entender pienso que este caso se va a quedar así ya que los padres están encondiendo algo no quiere que algo se sepa este caso está muy raro el profesor de aquí a un año le van a dar para afuera la familia ya se van a olvidar que tuvieron una hija y entienden hay algo raro en este caso de esmeralda porque se está ocultando toda la verdad pero si ustedes opinan sobre este caso comentan mucho en los vídeos que se hable sobre esmeralda y cosas así va llega un tiempo que la justicia se hará por esmeralda ya va a tener que hacerse justicia ya que esto es un caso que ha conmovido a muchas personas de diferentes países que no son república dominicana si usted es una persona nueva que está en este canal suscríbete para que te enterado cada vez que suba una noticia sobre este caso dale un like a este vídeo y no te olvides de comentar ya que tu comentario es importante para que se haga justicia sobre este caso mientras más apoyo haga más justicia se va a hacer sobre este caso se va a saber muy pronto toda la verdad